Dígame, Teniente Allende, ¿qué le parece a usted la ocurrencia del Virrey Iturrigaray? De haber mandado a traer a México al regimiento que se encontraba en Celaya. ¿De qué otro modo se podía oponer el señor Virrey a los cachupines de la Real Audiencia? Es verdad. En el regimiento de Celaya, todos son criobias. Desde el coronel Obregón hasta el último Alfredo. ¡Qué astuto!